Hola, soy Elmer Rivas. En Nicaragua no olvidaremos al viejo, digo al, al año viejo 2023, porque nos ha dejado cosas no tan buenas. Nos dejó destierros, confiscaciones, presos políticos y una dictadura cada vez más perversa. Y para cerrar el año, como no les bastó tener un obispo preso, secuestraron a otro más. Porque lo que aspiran es desterrar a obispos y sacerdotes en combo. No, en verdad, así es. Aunque la dignidad de uno solo los tiene locos a todos en el carne. Y como regalo de año nuevo para los nicaragüenses, demostraron que añoran tanto el pasado, que decidieron resucitar el nefasto y represivo Ministerio del Interior de los años 80. Que vivan el Ministerio del Interior. Vivo, vivo, vivo. Para llevar al país a otras cuatro décadas de retraso. Pasado, realmente, ha pasado. Ya el pasado realmente es pasado. En fin, no podemos despedir el 2023 sin antes recordar algunas noticias y momentos que marcaron el año político en Nicaragua. Y que te lo contamos así. Claro, en Fuera de Broma. El misterio de la excarcelación y destierro de presos políticos. Cuando se ponen de mal humor, condenan a 26 años de cárcel en un juicio exprés a un obispo por no aceptar el destierro. Y lo recluyen en una celda de máxima seguridad. Cuando amanecen con ansias de reconocimiento, también pasa esto. La compañera Rosario Murillo, vicepresidenta o copresidenta, rectifico, copresidenta de la república. No, en verdad, así es, doctor Porras. Tendremos que hacer alguna reforma para que establecí el principio de la copresidencia. No les dije, pues, que la canción de la compañera sí tuvo resultados. Soy dictadora como tú. Dictadora como tú. Pero mientras tanto, deberá seguirse conformando con ser... El chingaste con la compañera Rosario. Excarcelar a 200 reos políticos que nunca debieron estar presos y luego desterrarlos no es un gesto generoso. Pero ¿por qué la dictadura los excarceló? Aquí hay Chayo encerrado. No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Y entonces, pero si eso era lo que vivían demandando, que levanten las sanciones individuales a sus operadores políticos y... Un momento. Me informan que tenemos las capturas de la comunicación por WhatsApp entre Rosario Murillo y el embajador Sullivan. Gracias al sistema de espionaje ruso Zorn, en poder de fuera de broma y confidencial. Veamos. Compañero Sullivan, le tengo una propuesta. Yo he escuchado su propuesta. Queremos que ustedes se lleven a todos los presos a los Estados Unidos. Decirles que nos quiten las sanciones. Van a liberar al obispo y a todos los presos políticos. Sí. Se lo lleven. También al chinoano, que me cae mal. Llévenselo a todos. No los aguantamos aquí. Nunca conseguimos que bailaran el Daniel Zeteda. Tú estar enojada porque decían ellos, sobaco peludo te vas con el trompudo. Uh, este audio es muy revelador. La lección inaugural de la Universidad Chamuca. La dictadura de Daniel Ortega hizo esta semana lo que mejor sabe hacer. Se robó una universidad privada y ahora presume que es un logro de su gobierno. Claro, es más fácil asaltar y robarse a una universidad por la fuerza que construir un centro de pensamiento y excelencia académica con 60 años de trayectoria. Los operadores políticos del FSLN consumaron la confiscación de la prestigiosa Universidad Centroamericana UCA, que pertenecía a los jesuitas, y en un acto de proselitismo político bautizaron el recinto como la nueva Universidad Estatal Casimiro Sotelo. A los estudiantes que participen de la lección inaugural y bailen el Daniel Zeteda, les entregarán una licuadora. Wilfredo Navarro impartirá la cátedra de Cignismo Parasitario en el Laboratorio de Biología Molecular. Después de saquear el Instituto de Historia, la compañera Rosario impartirá las clases de Historia Orwelliana de Nicaragua. También estará a cargo de la Escritura Orwelliana, vulgar pero revolucionaria. Daniel Ortega impartirá la charla magistral Cómo destruir y liquidar el futuro de todo un país. En el Centro de Innovación, Camila Ortega dará charla sobre cómo salir expulsado de Nicaragua para enviar remesas a la economía de Papi. En el bufete jurídico, Edwin Castro y Ana Julia Guido impartirán la cátedra de Cómo fabricar absurdos juicios políticos. El gurú del Nuevo Orden Mundial, Laureano Ortega, debutará con la cátedra Cómo rogarle y mendigarle a Rusia y China y seguir con la mano estirada. Denis Moncada impartirá la cátedra de Cómo estar a la altura de las relaciones diplomáticas y Cómo publicar comunicados escritos en el Carmen sin que te den pena. Juan Carlos Ortega Murillo inaugurará la cátedra de El cannabis, para uso meramente aspirativo. El gran debut de la barbillana A un par del día del estreno de Barbie la película, la vicedictadora huaranga o más bien la barbillana de Nicaragua aprovechó su puesta en escena para lucir su outfit rosa y exhibir su excéntrica lengua orwelliana. Aquí reina Cristo Jesús, porque aquí reina el amor. Somos el amor de los amores. Somos banderas ondeando en el viento de todos los tiempos. Cinco segundos más tarde... ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? Los memes no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de las imágenes de la barbillana, porque en eso se han convertido, en un meme, en un chiste aunque de muy mal gusto. Pero no hay crisis sin oportunidad, y la Camila y la Xiomara, las más creativas y emprendedoras de Nicaragua lo saben. Y por eso acaban de lanzar una edición limitada de La barbillana, la nueva edición de Nicaragua Diseña. Y hasta habla. Ya dejen de joder. Ya dejen de joder. Pueden ponerla en modo orwelliana. Somos el amor de los amores. También pueden ponerla en modo guarango. Absurdo coro de serpientes, víboras traicioneras, deligrantes a sueldo, mentecatos y falsarios. Esta me parece más bien la muñeca diabólica de Nicaragua. Pero si ustedes quieren la suya, tiene un valor de 500 chamucos. Ya dejen de joder. Esta edición no incluye al quemandante, porque los accesorios se venden por separado. Se aceptan pagos solo con chamucos. No aplican deserciones. El chamuco desplaza al dólar en Nicaragua. Ya se están llevando a cabo transacciones e intercambios sin usar el dólar estadounidense. Esta semana llegó el nuevo orden mundial. Se trata del inicio de la nueva era global liderada por la dinastía Ortega Murillo. Se da por terminada la dictadura mundial del dólar. ¡Oh, Dios mío! El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, anunció el fin del dólar como la principal moneda mundial. Pero lo que no dijo y que mantiene en secreto es ¿cuál es la nueva moneda que regirá el comercio internacional? Estoy hablando de ¡El chamuco! La divisa que adoptarán los países como Rusia, Irán, China, la India, los países árabes y Corea del Norte. Fuentes del Banco Central nos filtraron los billetes de distintas denominaciones que tienen temblando a la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ahora, el chamuco solo serán billetes emitidos en el monopolio de las empresas de los Ortega Murillo. Pero lo que sí se refería, Laureano Ortega, es al yuan, la moneda china de Xi Jinping. China, Rusia, Irán, la India, son ahora quienes investigan y desarrollan las tecnologías del futuro y nos abren las puertas para una cooperación mutuamente beneficiosa. Lo que no dijo Laureano es que anualmente Nicaragua recibe más de 3 mil millones de dólares en remesas familiares, principalmente de Estados Unidos, que además es el principal socio comercial del país y del resto de la región, y que ahora van a transformar y multiplicar en miles de millones de chamucos. Tasa oficial de cambio Un dólar es equivalente a 10 millones de chamucos. Como añoran tanto el pasado y la década de los 80, ya hasta rescataron las confiscaciones, ahora prepárense para la nueva hiperinflación. El Papa Francisco calificó por primera vez al régimen nicaragüense como una dictadura comunista o hitleriana y dijo esto de Daniel Ortega. Y una frase del mandatario diciendo Los curas son los obispos y los cardenales y los papas que son una mafia. ¿Qué piensa de esto? No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que diga. El Papa Francisco parece estar claro del desequilibrio del comandante Daniel que a veces aparece en público para hablar mierda y suele comportarse como satánico porque han cometido crímenes de lesa humanidad. Pasaron más de cuatro años de represión, la condena arbitraria de un obispo y sacerdotes, decenas de religiosos desterrados, la expulsión del nuncio apostólico y una persecución permanente contra la iglesia católica. Finalmente, escuchamos del Papa Francisco una condena contundente contra la dictadura totalitaria. Eso en el lenguaje vaticano se llama costumbre diplomática. Pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Pero además, para no dejar dudas, esta vez el Papa Francisco no dejó títere con cabeza. Un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. Definición de guarangas. Dictadura descarada, grosera, soez, corriente o vulgar. Pero como en Nicaragua hay una copresidencia, ese halago es compartido con el comandante guarango y la compañera guaranga. Los vandálicos terroristas eran cuidados y lanzados por sacerdotes. ¿Se han preguntado alguna vez qué come la compañera guaranga antes de decir sus mensajes de odio? Como colas, como ratones, como esclavos del mal. Con razón. La envidia sandilista por Miss Universo y Miss Chamuca reemplaza a Miss Nicaragua. La envidia y el miedo que embargó el búnker del Carmen también censuró un mural que pintaban gratuitamente dos artistas en la ciudad de Estelí en homenaje a Cheney's Palacios. Ellos pagan millones de córdobas para imponer el culto a la personalidad de la pareja dictatorial pero viven atormentados sabiendo que la gente lo que quiere hacer es realmente esto. En fin, para la dictadura la celebración por Cheney's Palacios es golpismo destructivo y provocaciones maquilladas porque no pudieron ni podrán confiscar la alegría genuina de un pueblo. Ahora que lo pienso bien, no sé si el llanto de Xiomara Blandino cuando ganó Cheney's Palacios era de felicidad o de tristeza de saber el ridículo que iba a ser su suegra en las próximas horas. Rosario Murillo ordenó desterrar sin justificación a la empresaria y directora de Miss Nicaragua Karen Celeberti quien acompañó a Cheney's Palacios al certamen internacional. Fuentes vinculadas a Nicaragua Diseña revelaron afuera de broma que Rosario Murillo está planeando hacer su propio concurso de belleza sandinista llamado Miss Chamuca. Para prueba, un adelanto. Miss Chamuca el concurso donde moderno revela el talento sandinista. ¿Cómo se llama el presidente de nuestro país? El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. El concurso de Oratoria Chamuca y para defenderse mejor en los foros internacionales la dictadura inauguró este mes de septiembre el nuevo concurso de Oratoria Chamuca en el que el discurso que obtiene más chayopuntos representará a Nicaragua en la próxima Asamblea General de la ONU. Los principales oradores de la primera edición de este concurso fueron sin lugar a dudas el comandante Tapón perdón el comandante y jefe del ejército Julio César Avilés y el jefe de la policía sandinista Francisco Díaz. Analicemos quién ha sido el ganador. Todos los días los ven de patria agentes del imperio orquesta en campaña de desprestigio en contra de la policía nacional. A estos vividores y mercenarios de la información les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar. Está difícil no podemos negar que están taco a taco. Usted comandante usted compañera Rosario han fortalecido nuestras capacidades operativas e institucionales. Nuestro agradecimiento a usted comandante Daniel Ortega por el respaldo que nos brinda gracias también a usted vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Agradecidos como arrastrados esto sí que es un duelo de pesos pesados. Cuente presidente con la determinación que todos estaremos siempre leales firmes y cohesionados. Somos sandinistas no pudieron ni podrán porque con la paz no se juega. por aclamación de los troles y paramilitares el primer lugar al discurso más chamuco ha sido para Francisco Díaz ganador de un una catamalón picante y un viaje a la república popular china para seguir entrenando a la policía en represión especializada contra la ciudadanía. Lo lamento por el general Avilés tendrá que esforzarse más porque las frases que a la compañera le gustan no se deben olvidar. Ni pudieron ni podrán Si por la víspera se saca el discurso en 2024 ya sabemos cuál será el mensaje de la dictadura en la ONU No pudieron ni podrán Finalizaron las fiestas patrias y Daniel Ortega reapareció en público seis veces en septiembre pero a que no adivinan cuál fue su día favorito. Ya nos ha demostrado que aunque llueva truene o relampaguee no puede faltar a los desfiles de jóvenes y adolescentes palillonas. Coyoteando los confites de Irán Que la dictadura le ofrezca a Irán convertir a Nicaragua en una plataforma y una base de operaciones de espionaje iraní es un síntoma de aislamiento mundial pero como dicen los refranes en Fuera de Broma más vale mendigar que estar aislado o quien con iraníes anda de bombas atómicas aprende. Cabrilla que todos buscáramos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten porque ahí se respetan cuando saben que a ese que quieren aplastar tiene el arma atómica y por eso es que han ejercido presiones chantajes agresiones contra Irán. A ver ¿dónde había escuchado una cepillada como esa? Molestos indignados porque la República Popular China está colocando miles de millones llevando beneficio a estos pueblos. En serio qué mala racha el club de amigos a los que Ortega defiende y presume como sus aliados políticos no le ofrecen ninguna donación económica al presupuesto de su dictadura y estoy hablando de Irán China y Rusia ya quisieran que ese entusiasmo que manifiestan fuera recíproco. Por esa razón hay quienes les evade una profunda nostalgia. Nos honra su visita sinceramente nos sentimos honrados con su visita. El canciller Denis Moncada tuvo que llevar refuerzos. Nos sentimos sumamente contentos que el intercambio de misiones ha sido constante dinámico y fraterno. ¿Qué hace ahí Camila Ortega? ¿Y ese otro quién es? Parece una versión más pelón de Juan Carlos Ortega. Pero realmente es su hermano Daniel Edmundo director de Canal 4 y jefe de los medios del poder ciudadano o sea de los medios privados de la familia dictadora. ¿En un encuentro diplomático o una reunión familiar? ¿Realmente se trata de la degradación de un sistema en el que una familia usurpó el gobierno el partido y el estado y en esta ocasión los mandaron a recoger los confites de Irán? Camila Ortega ya se imagina luciendo su nueva colección de Nicaragua Islámica Diseña Laureano cantando ópera en árabe y Daniel Edmundo transmitiendo reportajes desde las plantas nucleares de Irán La purga ordenada por Rosario Murió de verdad está poniendo a prueba el espíritu revolucionario de sus funcionarios humillados algunos ya pasaron por eso y otros probablemente que se resisten a creer que la chayotina llegará a sus puertas aunque como lo adelantamos en fuera de broma algunos ya la ven venir y quieren llevar simplemente una cepillada adelante digo un pie adelante gracias también a usted vicepresidenta compañera Rosario Murió por respaldarnos siempre en todas nuestras gestiones aunque en el poder judicial hemos visto caer cepilladas públicas más arrastradas como dice la compañera Rosario Murió nuestra vicepresidenta muy puntual lo dice nosotros vamos venciendo el odio con el amor de ese sol que no declina como dice ella que bonito lo que lo dice mi respeto y mi saludo para mi vicepresidenta del pueblo constitucional no importa cuántos se esfuercen aunque ella les ofrezca un catamalón picante y también la tajada con queso más grande para la compañera siempre serán y los tratarán como unos pobres diablos esta semana daniel ortega reapareció en cadena nacional de radio y televisión para demostrar una vez más sus dotes lingüísticos en el llamado en el llamado a ver esto está en inglés yo al inglés no le entro nunca le quise entrar al inglés a ver para aclarar el asunto el bachi realmente nunca quiso entrarle a nada que fuera a estudiar siempre le atrajo la extorsión la violencia sigue el robo al menos sirve de entretenimiento para los miembros de la juventud sandinista lo malo es que para algunos es una inspiración como para Luis Sandino el eterno presidente de UNEN que nunca se graduó de la universidad nombrado esta semana como embajador de Nicaragua ante el gobierno de Burkina Faso en África ¿para qué estudios? si lo único que necesitan decir es el presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno muchísimas gracias Daniel Ortega descarado y oportunista las adulaciones de Ortega a Xi Jinping no han conseguido ni coyotearles una parte de esas unidades de transporte por eso el limosnero digo el comandante se está esforzando más Taiwán es una provincia de China Taiwán no es una república no es un estado es simplemente una provincia de China ¿seguro? qué rápido cambia de opinión hoy estamos hoy estamos recibiendo esta delegación de la república de China Taiwán encabezada por la presidenta la doctora Tsai Inguin creo que Ortega no querrá que Xi Jinping vea estos videos que se le den justicia su lugar al pueblo de Taiwán en la comunidad internacional cuando Taiwán era el más generoso y el principal donante bilateral de la dictadura de Ortega la interesada perdón la compañera decía esto agradecemos primero a Dios por esta cooperación y luego a la presidenta Tsai y a ese pueblo bendito de Taiwán que desde hace 40 años decía el embajador Jaime ha venido a trabajar con nosotros y a fortalecer nuestras capacidades porque apoyos como estos son los que recibimos con el corazón agradecido ya sabemos que Ortega y Murillo bailan al son del chino que les toque pero como son cara de barro dicen otras cosas como estas retomamos el gobierno y lógicamente pues establecimos relaciones formales con la República Popular China retornaron al poder en 2007 y solo esperaron un poco más de 14 años y varios centenares de millones de dólares de Taiwán para reconocer que en el mundo solo existe una sola China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán respondió a Ortega este fin de semana llamándolo oportunista y descarado eso ya lo sabíamos y Xi Jinping también lo sabe los cuentos de Ortega son como los mismos cuentos chinos pero les resulta mejor tener a un limosnero con la mano estirada para Pekín que para Taipei no es verdad así es la ruta de la doña y el chofer de la ruta tomó cinco años el misterio más grande de Nicaragua en la última década en qué ruta iba la doña no confirmamos exactamente cuál era la ruta pero sí quién es el chofer Daniel Ortega demostró esta semana que conduce el país al igual que conduce los nuevos buses chinos acelera sin saber para dónde va aunque eso represente un peligro para quienes lo rodean los buses chinos como que no van con el presidente de los pobres lo de él son los lujosos Mercedes Benz ya dejen de joder ¿no? 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 Gracias por ver el video.